Buenas tardes, le invito a abrir su Biblia en Isaías capítulo 61 verso 1 Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar con ustedes en esta tarde y poder compartir su palabra Una enseñanza que Él ha puesto en mi corazón para la Iglesia Y yo espero que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento y podamos ser edificados con su palabra Dice Isaías capítulo 61 verso 1 El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos Apertura de cárcel Sin lugar a dudas, el mensaje más importante que corre a lo largo y ancho de toda la Biblia Es el llamado al arrepentimiento En eso consiste el verdadero Evangelio Y digo, verdadero Evangelio ¿Qué es el verdadero Evangelio? Bueno, pues son las nuevas nuevas de salvación A los hombres que están perdidos en sus delitos y pecados Enemistados y separados de Dios Cada uno de los profetas enviados por Dios en el Antiguo Testamento Proclamaron el mismo mensaje Cada uno lo hizo en su tiempo de diferente manera Y dio a conocer el mensaje de Dios Juan el Bautista Quien fuera el precursor Es decir, el que preparara el camino del Señor Él levantó su voz en el desierto diciendo Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado El mismo llamado lo encontramos en las cartas de Pablo De Pedro De Juan Y finalmente, como dice la carta a los hebreos en el capítulo 1, verso 1 Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas En estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo Y la pregunta es, ¿y qué nos ha hablado hoy el Hijo? El verbo de Dios encarnado Es el mismo mensaje Si usted se da cuenta, Jesús inicia su ministerio Proclamando el mismo llamado ¿Cuál fue? Arrepiéntanse Porque el reino de los cielos se ha acercado Es por eso que se hace importante Prestar atención a ese mensaje tan actual, hermanos Como lo fue en el pasado Porque Dios es el mismo ayer Hoy y siempre Su mensaje no cambia ni cambiará Los que hemos cambiado el mensaje Somos nosotros, lamentablemente, los predicadores de hoy El mensaje a través de los años Si usted se ha dado cuenta Se ha ido diluyendo cada vez más Porque cada día nos alejamos más De la pureza del Evangelio Nos hemos apartado de las sendas antiguas Y hoy, hermanos, la Iglesia enseña Más humanismo que cristianismo De tal manera que el mensaje central del Evangelio Siempre fue, es y será el mismo ¿Cuál es? Arrepentimiento y fe Y quizás alguno pueda pensar en este momento Pero, Iram Que el llamado al arrepentimiento No es para quienes no conocen a Dios Vamos, yo me arrepentí hace muchos años Cuando me convertí al Señor Y de eso, pues ya pasó un tiempo Y eso es correcto Sin embargo, cuando leemos el libro de Apocalipsis En los capítulos 2 y 3 Encontramos allí un mensaje contundente Dirigido a siete iglesias Iglesias, hermanos, que representan una totalidad El siete en la Biblia es símbolo de perfección De tal manera que estas siete iglesias Representan la totalidad y la vida de muchos cristianos Quienes, por ejemplo, han guardado el nombre de Dios Y se alaba eso Quienes han identificado a los falsos profetas Que no lo son ¿Sí? Han acumulado buenas obras Han tenido paciencia No han negado la fe Son celosos de la sana doctrina, etc. Pero, aunque tienen cualidades muy buenas Aún así, escuche Se les llama al arrepentimiento Y se les dice Ve de donde has caído Y arrepiéntete A cinco de siete iglesias Un llamado que tal vez Ellos no esperaban escuchar Ellos comenzaron a A recibir el mensaje De Jesús Alabando las buenas cosas Y ya me imagino yo El pastor que es el encargado de estas iglesias Diciendo Ay, mira lo que está hablando Jesús de mí Que no he negado la fe Que he resistido Que he guardado la palabra Etcétera, etc. Pero al final de cuentas La reprensión les llega ¿Sí? ¿Cuál es la reprensión? Ve de donde has caído Y arrepiéntete Por lo tanto, ellos no esperaban escuchar Estas palabras Se sentían confiados en una religión Como muchos hoy Que se sienten confiados en una religión Pero no en una relación con Cristo Por lo tanto, el arrepentimiento En la vida de todo cristiano Es decir De alguien que dice Conocer a Dios Y que ama a Dios Debe de ser constante Todos los días Porque alguien que en verdad Ha nacido de nuevo ¿Sí? No puede pasar por alto Un solo día Sin reconocer sus pecados Delante de Dios Yo espero, mi hermano Que usted tenga ese buen hábito Que antes de acostarse Pueda tener ese tiempo con Dios Esa comunión con el Señor Donde pueda reconocer usted De manera voluntaria Delante de Él Los pecados que cometimos Durante el día Y ponernos a cuentas con Él Yo he desarrollado ese hábito De decirle Señor No me quiero acostar No me quiero dormir Sin antes estar limpio Porque yo no sé Si en esta noche Será la última para mí Y yo quiero que tú Encuentes en mí Un corazón limpio De tal manera Que si tú me llamas A tu presencia Estando dormido Puedas despertar En el reino de los cielos Por eso necesitamos Estar a cuentas con Dios Todos los días Porque alguien que en verdad Ha nacido de nuevo No puede dejar pasar Un solo día Sin reconocer sus pecados Delante de Dios Reconoce que como ser humano Imperfecto que es Día a día De alguna forma O de otra Ofendemos a Dios Ya sea en palabra En acciones Pero también en omisiones Todo aquello que dejamos de hacer También puede ofender a Dios Porque dice la Biblia Que sabiendo hacerlo bueno Y no lo hacemos Es considerado Pecado Y es posible Que alguno en este punto Pudiera pensar Pero Irán Yo no tengo Pecados graves Yo tengo 10, 15, 20 años De cristianos No tengo pecados así O peor aún Puede haber alguien Que pueda pensar Yo creo que no he pecado Ya Contra Dios Y mira Pueden decir Es que yo no le he hecho Daño a nadie Malo Yo no he robado Yo no soy un adultero Yo no he mentido Últimamente Yo no digo malas palabras Yo no fornico Yo amo a mi prójimo Respeto a mi esposa Y bueno Este tipo de pensamiento Déjame decirte Que no es nuevo Porque ese pensamiento Era la misma creencia De los fariseos Los fariseos Tenían un razonamiento Humano Sin embargo Cuando vamos a la Biblia Encontramos en ella Verdades absolutas Que quebrantan nuestra mente Y nuestro corazón Y nos muestra Nuestra verdadera condición Cuando usted y yo Mi hermano Abrimos la palabra de Dios Será como un espejo Que nos va a reflejar Nuestra verdadera condición Del alma Como está nuestro corazón Y claramente Los que somos hijos de Dios Escucharemos El Espíritu Santo Hablándonos Claramente Diciendo Esa forma que tú Estás haciendo No me agrada La forma en la que tú Le hablas a tu esposa No me agrada La forma en la que Estás llevando Tu negocio No me agrada No me gusta Cómo tratas A los demás No me gustan Estas actitudes Y Dios hermanos A través de la palabra Nos va a ir Confrontando Cada día Nuestras actitudes Siempre y cuando Tengamos tú y yo Un corazón Manso Y humilde Para reconocerlo Y permítame Citarle Algunas verdades De la palabra De Dios Respecto a la condición Moral De todo ser humano Sin Dios Por ejemplo No lo busque La carta A los romanos En el capítulo 3 Verso 10 Dice que No hay justo Ni aún Uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay Ni siquiera Uno Solo Oye pero Ni uno Solo David Escribió En el salmo 51 Verso 5 Dice David He aquí En maldad He sido formado Y en pecado Me concibió Mi madre Cada ser humano Que nace Nace Heredando La maldad El pecado Está en nosotros Hermanos Jeremías 17 9 Dice que El corazón Del hombre Es perverso Y engañoso Más que Todas las cosas Dice ¿Quién lo conocerá? Una vez Mi hija Llegó a pedirme Permiso Para salir Con sus amigos De la secundaria Y yo se lo negué Y le dije Hija En esta ocasión Tú no vas a ir Con ellos Porque yo los conozco Pero papá Es que mira Es que vamos a disfrutar Estos tiempos Vamos a pasarla bien Yo sé que la van a pasar bien Son jóvenes Pero ¿Por qué no me das permiso? ¿Que no confías en mí? Le digo No Yo no confío en ti Y sus ojos se abrieron así Pero ¿Cómo es que mi papá No confía en mí? Le dije No confío en ti Porque dice la Biblia Que tu corazón Es perverso Y engañoso Más que todas las cosas Y en cualquier momento Te puedes deslizar Hija Y yo soy el responsable De cuidarte Por lo menos Hasta la mayoría de edad Ya que llegues a ella Tú serás responsable Y moral Delante de Dios Yo habré cumplido Mi labor Pero en esta ocasión No vas Porque yo no confío en ti Por lo tanto Yo tampoco confío En mí mismo Por eso Pablo le dijo A Timoteo Cuídate de ti mismo ¿Por qué? Porque hay un peligro Nosotros hermanos Nuestro corazón es perverso Y es engañoso Nadie puede decir A mí no me va a pasar No podemos argumentar Eso mis hermanos Porque en cualquier momento El que está firme Puede caer Salmo 19 Verso 12 Dice ¿Quién podrá entender Sus propios errores? Lo dijo David Dice Líbrame de los que me son ocultos Y estos pecados hermanos Presten mucha atención Porque estos pecados ocultos Son los más peligrosos Para nosotros como cristianos Aquellos pecados Que ni siquiera nos damos cuenta Que los estamos haciendo Porque déjeme decirle algo Cuando tenemos conciencia De nuestro pecado Si Viene una convicción Al corazón Cierto Y viene el arrepentimiento Ay He pecado contra Dios Mi alma se duele Porque reconozco mi pecado Porque viene una convicción Al corazón Pero cuando No tenemos esa conciencia ¿Cómo es que nos vamos a arrepentir De un pecado Que me es oculto? ¿Cómo me voy a dar cuenta Yo que soy orgulloso? Que soy vanidoso? Que tengo tendencias A pecados inmorales Etcétera, etcétera ¿Cómo me voy a dar cuenta? El Espíritu Santo Me lo hará saber hermanos Pero mientras tanto Estos pecados que son ocultos Permanecen ahí Y son los más peligrosos De tal manera Que nos podemos dar cuenta Mis hermanos Y voy a decir algo muy fuerte Pero por las evidencias Que observamos En el cristianismo de hoy Y el estilo de vida Que se lleva En quienes afirman Conocer a Dios En muchos lugares del mundo Nos podemos dar cuenta Que actualmente Dentro de la iglesia de Cristo La convicción de pecado Cada vez es menos Cada vez son más Los que se amuldan Los que se amuldan A este mundo Pero al mismo tiempo Afirman Conocer y seguir a Cristo Están bien amalgamados Con el mundo Con sus ideas Con las series Con las tendencias De la música Con las modas Están bien amalgamados Pero dicen Conocer a Cristo Cada vez es menos La convicción Hacia lo que Dios aborrece O dice que es malo Y pasa lo que dice En Isaías Que a lo bueno Le llaman malo Y a lo malo Le llaman bueno Porque el sistema De pensamiento De valores Las escalas morales Se han invertido Mis hermanos Cada vez es menos El dolor en el corazón Por ofender a Dios Ya no hay dolor En el corazón Por haber ofendido a Dios Y te voy a hacer Una pregunta muy personal ¿Cuándo fue la última vez Que lloraste por tu pecado? De verdad Que lo hayas sentido En tu corazón Decirle Señor Te he ofendido Con lo que acabo de hacer ¿Cuándo fue la última vez Que te humillaste Delante de Dios Para clamar misericordia Por el pecado Que cometiste? Cada vez es menos Mis hermanos Cada vez es menos Incluso hay quienes Dentro de la iglesia Han perdido por completo La sensibilidad al pecado Ya no lo sienten Se han acostumbrado Tanto a Él Que ya forma parte De su vida Y no se dan cuenta Que pecan Hemos llegado Al punto Donde estamos Presenciando Mis hermanos Ante nuestros ojos Lo que algunos Han llamado La muerte De la conciencia moral Y peor aún La muerte Del sentido Común Ya no hay Conciencia moral Ya no hay Sentido común Ya no hay Temor de Dios Ya no hay amor Por su palabra Por su presencia Y lo más grave Que he visto Ya ni siquiera Hay una educación Básica Y respeto A los demás Es Increíble Mis hermanos Yo tengo Por la gracia de Dios Un negocio Y contratamos Personal De tiempo En tiempo Y es Inaudito Hermanos Ver que los Jóvenes de hoy No tienen Educación Básica No saben Pedir Por favor No saben Decir Gracias No saben Decir Buenas tardes Buenas noches Con permiso No saben Y lo Lo más lamentable Es que también En las personas Adultas No hay Educación Los vecinos Ya no te saludan No te piden Nada Simplemente Se te meten Por donde quieran Toman lo que quieran Y no hay educación No hay respeto No hay valores Estamos en una decadencia Moral Sin precedentes Mis hermanos Y todo esto Es derivado Por la falta De comunión Y relación Con Dios La influencia Que el mundo Ejerce Sobre nuestras vidas El abandono De hábitos Espirituales Escuche Como lo es La oración El ayuno Y la meditación De su palabra Toda esta escasez Nos ha llevado Lejos De Dios Y la tecnología Que hoy ocupa Nuestro tiempo Y nuestro espacio Hermanos Ha atrofiado Nuestra mente Cristianos Adictos Al teléfono Que si tu pusieras Un cronómetro Para ver Cuanto tiempo Pasas Dándole Hacia arriba Hacia arriba A los videos Aunque sean Cristianos Te vas a sorprender De la cantidad De tiempo Que desperdiciamos El estando En esas Tecnologías Y lo único Que hace es Desperdicio del tiempo Y atrofiar Nuestra mente Y esto Esto está llevando A muchos Al cautiverio Espiritual Incluso En quienes Una vez Experimentaron La plenitud Y la libertad En Cristo Se han regresado A la esclavitud Del pecado Y hoy Y hoy por hoy Es lamentable Decirlo Mis hermanos Pero tenemos Una iglesia Manchada Por el pecado Quizás Dicen Algunos Teólogos Y eruditos En un nivel Como nunca Antes Se había visto Más Que la rebelión De la torre De Babel Y la inmoralidad Que Sodoma Y Gomorra Juntas La generación De hoy Hermanos Ha rebasado Todos los límites De la humanidad En su maldad Y todo esto Se aplica En todos los niveles Hermanos Porque esto va Desde pastores Ministros De alabanza Líderes Servidores Y por supuesto En quienes Se congregan Como parte De la iglesia El hacer mentira El hacer maldad La falta De amor Al prójimo La inmoralidad Sexual Como la lascivia El adulterio La fornicación Son de los pecados Que hoy Más predominan En el pueblo Cristiano Es muy Lamentable Mis hermanos Y por si fuera poco A todo esto Que le acabo de mencionar Le agregamos Que la iglesia En general Hoy en día Ha dejado de predicar En contra del pecado Y el llamado Al arrepentimiento Eso se agrava Todavía más Se nos ha olvidado Que lo único Que puede sacar Al hombre De la oscuridad Espiritual En la que vive Es La palabra De Dios Por lo tanto Hermanos Tenemos una poderosa Verdad Sin palabra No hay luz Si alguien Decide Cerrar su Biblia No considerar A Dios Lo único Que le va a quedar Son los pensamientos Y las acciones De un corazón Perverso Y rebelde A Dios Muchos de los Que han dejado De predicar En contra del pecado Y en contra Del arrepentimiento Y ese llamado Tan importante No lo hacen Porque temen Confrontar a la gente Con su condición Moral y espiritual Y dicen Es que si les hablamos Así En lugar de ganar Personas Las vamos a perder Y sabes que Que tienen Toda La razón Porque dejando De predicar El Evangelio Que incluye Santidad Obediencia Sacrificio Sometimiento Arrepentimiento El no hacerlo Si pueden ganar Miles de personas Y trae números Si pueden ser Miles Pero pierden Almas para Cristo Porque no hay Conversiones No hay nuevos Nacimientos Porque la palabra De Dios No se explica No se expone Y no se confronta Al hombre Al hombre con su condición De pecado Por esa razón Mis hermanos Hoy No hay Conversiones No hay Nuevos Nacimientos No hay Convicción De pecado Y hablo De la iglesia En general Porque no hay Exposición De la palabra Jesús Jesús Déjame decirte esto Él no vino A ganar Multitudes Con un mensaje Barato Y popular Es decir Jesús no vino A predicar Un Evangelio Que le gustara Todo el mundo No hermanos Jesús Siempre habló Lo que el hombre Necesita No lo que Quiere escuchar Jesús Hablo siempre Lo que confrontaba Y lo que edificaba No lo que hace Sentir bien Al hombre Y para ejemplo De esto Lo encontramos Con la mujer Samaritana Jesús le habló A esa mujer Acerca de su Inmoralidad Sexual En la que vivía Lo hizo Con Nicodemo Y su vida Religiosa Pero también Lo hizo Con el joven Rico Al confrontar La prioridad En su corazón Acerca de las riquezas Y del dinero Por eso Y por muchas otras razones Jesús hermanos Vino a predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar Libertad A los cautivos Y a los presos Apertura De la cárcel A eso vino Jesús ¿Cuánto le podemos Dar gloria a Dios Por eso? A eso vino Hermanos A eso vino Jesús vino A hombres Necesitados Porque éramos Incapaces De salvarnos A nosotros mismos Y por medio De la cruz Por su sacrificio Perfecto Él ahora Perdona Nuestros pecados Y dice la Biblia Que en su redención Tenemos el perdón De pecados Y nos libra De una condenación Eterna ¿No te da gusto eso? Saber que su obra En la cruz Me limpia Me perdona Me justifica Y me da entrada A la gloria Con Él Hermanos Jesús vino A salvar Lo que se había perdido Jesús vino A darnos vida Y vida ¿Cómo? ¿Cómo? En abundancia Mis hermanos Que lamentable Es que hay cristianos Que no viven Esa plenitud En Cristo Lamentable Es que no vivan En la abundancia Que Cristo da Porque viven En amistados Porque viven Solos Viven Atemorizados Viven Amargados Resentidos Viven cargando Con ese costal De piedras Llamadas Pecados Y no pueden Disfrutar De una plenitud En Cristo Cuando Cristo Él ha venido A darnos vida Y vida en abundancia Mis hermanos A eso vino Él vino A darnos esa vida Él vino A salvar Lo que se había perdido Creo que lo comenté En alguna ocasión En otra enseñanza Pero Nunca se me va a olvidar Un pastor De los Estados Unidos Que él En una entrevista Dijo Que Él no confrontaba A la gente Con su condición moral Dice Que eso se encargue En otros Yo me voy a dedicar A hablarles Lo bueno Lo positivo De la vida Y dice la entrevista Yo nunca voy a confrontar A la gente Porque eso no les ayuda Y sin lugar a dudas Este hombre Que dijo esas palabras Ignora El poder Que tiene La palabra de Dios Mire No lo busques Se lo voy a leer Porque usted lo ha escuchado Dice el Salmo 19 Verso 6 La ley de Jehová Es Perfecta Que tiene Que tiene la capacidad De convertir El alma Si Esa es la palabra De Dios Dice El testimonio de Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Quieres tener Sabiduría de Dios Número uno Hay que tener temor Número dos Hay que Ser Sencillos Para recibir el consejo Dice Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran el corazón El precepto de Jehová Es puro Que alumbra los ojos El temor de Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Y los juicios de Jehová Son verdad Todos justos Esto es lo que la palabra De Dios Puede hacer En la vida De una persona Entonces El menospreciar la palabra Y decir No los voy a confrontar No les voy a decir nada Para que se sientan bien Es totalmente Antibíblico hermanos Y hoy Todos nosotros Tenemos un teléfono Como este Y todos nosotros Estamos expuestos Al Facebook Al Instagram Y todos los videos Que aparecen De otras personas Cristianos Entre comillas Filtre Todo lo que escuche A la luz De la palabra No se crea Todo lo que dicen allí No se coma El alimento Chatarra Que muchas personas Están dándole A la iglesia Que no es Palabra de Dios A mi de repente Me mandan mensajes así Mira Mire pastor Lo que dijo Hermano Es que no es Bíblico Es que No es Bíblico No es Palabra de Dios Es humanismo No es cristianismo Y eso hay que Dejarlo bien en claro Hermanos Entonces Si ignoramos La palabra de Dios No vamos a poder Crecer Ni avanzar Nos vamos a quedar En un nivel Natural Carnal Por lo tanto La palabra de Dios Es la única Que nos puede restaurar Es la única Que nos alienta Es la única Que vivifica Nuestro espíritu Y nos transforma De lo más profundo De nuestro corazón A cuanto nos ha cambiado La palabra de Dios Y gloria a Dios Por eso Sin embargo hermanos Esa palabra Esa palabra De Dios Que domingo Tras domingo Semana tras semana Escuchamos Será nuestro oído Como una espada Que atraviese Nuestro ser Será Será como un martillo Que va a golpear Nuestra razón Pero va a cambiar Nuestro corazón Por eso Cuando Jesús Hablaba la verdad No era bien recibida Al contrario Se enfurecían Contra él En una ocasión Al exhortar A un rico Y decirle Que era muy difícil Que un rico Entrara al reino De los cielos Los discípulos Pensaron en abandonarlo ¿Se acuerda Ese pasaje? Ellos dijeron Señor Lo que acabas De decir Es duro Dicen Dura es esta palabra ¿Quién puede resistirla? Y dice la Biblia Que en ese momento Muchos lo dejaron Y es cuando Jesús les pregunta A sus discípulos De una manera Más cercana Y tierna Y les dice ¿También ustedes Quieren irse? Y es cuando Pedro Da las palabras Que hoy siguen Alentando nuestro corazón ¿Qué dijo el apóstol Pedro ahí? ¿A quién iremos Señor? Si sólo tú tienes Palabras De vida Eterna ¿A quién? Por eso hermanos Es muy lamentable Saber Cómo algunos pastores Que años atrás Eran celosos De las escrituras Amantes de la verdad Escucha sus predicaciones De hace 20 30 años Dices tú ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo Dios lo usaba Cómo era un defensor Del Evangelio Hoy Se han apartado De la sana doctrina Porque cambiaron La verdad de la palabra Por la mentira sensual Cambiaron El genuino Mover del Espíritu De Dios Por las emociones Humanas Y hoy A las emociones Humanas Les dicen Que es un mover Del Espíritu Santo Y el cristiano Que no está bien firme Que no está bien Arraigado En la palabra Se la cree Y piensan Que por hacer esto Que por hacer aquello Que por brincar Que por hacer ciertos movimientos O recibir esto O recibir aquello Es el mover del Espíritu Algo tan más alejado De la palabra ¿Por qué? Porque cambiaron El Espíritu Santo Por la emoción humana Cambiaron el mensaje De Dios Por el mensaje Del hombre Y en lugar De decir Como los primeros cristianos Queremos Voz de Dios Y no de hombres Hoy es al contrario Muchos Que forman Parte de la iglesia Dicen Queremos Voz de hombres Y no de Dios Y levantan A los predicadores Que no predican La palabra Y por lo general No en todas Las iglesias Pero en la gran mayoría Que son numerosas Hermanos Son aquellas Donde ya no hay palabra Donde ya no Confrontan a la gente Con su condición Moral y espiritual Ya no Y una vez Me dijo una persona Pero es que Ahí está El respaldo De Dios ¿Cuál respaldo Hermano? Porque tienen Veinte mil Porque tienen Diez mil Porque tienen Treinta mil O cincuenta mil A eso le llama Respaldo de Dios No Nos hemos confundido Hay una verdad aquí El hombre Natural Se deja llevar Por lo que ve Juzga Por las apariencias Si algo se ve bonito Y se oye bien Y está bien Quiere decir Que está bien Y que tiene La aprobación de Dios Cuando a veces No es así La cantidad De personas Hermanos No es ninguna Garantía Que sea de Dios Pero la gente Se confunde Entonces Muchas de las iglesias De hoy No abran la palabra No confrontan A la gente Con su condición Moral y espiritual Cuando conforman Las escrituras La iglesia debe ser Columna Y evaluarte De la verdad La palabra Mi hermano La palabra Ahora bien Quiero comentarle Que no es fácil Confrontar a los hombres Con sus pecados No es fácil Hablar la verdad Tiene un costo A Juan el Bautista Le cortaron la cabeza Hermanos ¿Por qué se la cortaron? Porque confrontó a Herodes Al decirle Herodes No te es lícito Tener a la mujer De tu hermano ¿Y qué fue lo que pasó? Le mandaron cortar La cabeza Hermanos Por decir la verdad Tiene un costo A Esteban Este joven De escasos 17 años Al predicar La palabra de Dios En aquellas calles Ante una multitud Enardecida No lo aguantaron No lo soportaron ¿Y qué pasó? Lo apedrearon hermanos Lo mataron Por decir la verdad A Pablo lo azotaron Y lo encarcelaron Para finalmente Decapitarlo A Jesús mismo Lo odiaron Y lo llevaron A la muerte En la cruz Hablar la verdad De la palabra Nos traerá Muchos Enemigos Incluyendo a tu familia A tus compañeros De trabajo A tus familiares Y vecinos Y gente que te conoce Cuando les hables La verdad Te vas a traer Muchos enemigos Predica la verdad Habla la verdad Y el mundo Te aborrecerá Habla la mentira Y el mundo Te amará Pero los que somos Hijos de Dios ¿Cuántos somos Hijos de Dios aquí? Escuchamos la voz De Dios ¿Sí o no? Así que si usted y yo Somos hijos de Dios Aceptaremos siempre Siempre La enseñanza Y la amonestación Que nos haga Por medio de su palabra ¿Cuántos decimos amén? Amén hermanos Amén Habiendo dicho todo esto Y eso fue la introducción Así que voy a volver a empezar Tengo otra hora Habiendo todo esto Habiendo dicho todo esto De manera de introducción Quiero entrar En el tema Que va ligado Con todo lo que le acabo de decir Y el tema es Odia el pecado Con toda tu fuerza He venido hablando Que el mensaje central Del evangelio Es el arrepentimiento Y cuando nos referimos A esa palabra Arrepentimiento Da la idea En su original De cambiar de dirección Es decir Que si alguien Se dirigía hacia el norte Cuando vuelve a Dios Y se da cuenta De su condición moral Y se arrepiente de corazón En vez de ir hacia el norte Gira totalmente Y se va hacia el sur Hacia el lado contrario No es un giro De 360 grados Porque lo sabemos Caemos en el mismo lugar Es de 180 grados Dirección contraria Arrepentimiento Significa también Dejar Es abandonar Por completo Todas aquellas prácticas Que en este caso Ofenden a Dios Y nos separan De Él Y el abandonar Esas prácticas Es para nunca más Volver a ellas Si no entonces No es arrepentimiento Hermanos Es Remordimiento De conciencia Un cristiano Que le pide Perdón a Dios Porque Adulteró Fornicó Mintió Robó Que se yo Se humilla Señor Perdóname Porque he pecado Contra ti Pero la semana Lo vuelve a hacer Pide perdón Lo vuelve a hacer Pide perdón Lo vuelve a hacer Esta persona No se ha arrepentido Tiene Destellos De remordimiento De conciencia moral Porque el cristiano Genuinamente Que se arrepiente De su pecado No regresa Más No es una fábrica De pecados El cristiano Puede Deslizarse Ocasionalmente Y cuando lo hace Pide perdón A Dios Pero el cristiano Genuino No repite Su necedad Como el perro Vuelve a su vómito Y para eso Mis hermanos Se necesita firmeza Se necesita Valentía Y es Todo un reto Y es aquí Donde voy a utilizar La palabra Odiar Se necesita Odiar En este caso El pecado Y cuando hablamos De odiar Que tal vez pueda sonar Una palabra fuerte En realidad Significa Resistir Es rechazar Por completo Algo Que es totalmente Desagradable Eso es odio Por ejemplo Lo natural Es desagradable La basura O alguien Aquí ama La basura Nadie ¿Verdad? Otra cosa Desagradable Para nosotros Puede ser Alimentos Descompuestos Ciertos Insectos Cosas Que crean En nosotros Una reacción Del sentir Repulsión Y rechazo Y casi En automático Lo sentimos Cuando aparece Aquello Que es desagradable Hay quienes Dicen Frases Noveleras Como estas Y dicen Es que el odio Con toda mi alma ¿Verdad? Es el villano De la novela O la villana ¿A qué se refiere esto? Lo que está diciendo Realmente Es que Esta persona Siente rechazo Completo Hacia la otra Por eso utiliza La palabra Odio Y bueno En lo espiritual Si tú y yo Somos hijos De Dios Porque se entiende Que tenemos La misma naturaleza Que Él Y Él es nuestro Padre Haremos entonces Las cosas Que vemos De nuestro Padre Que están En su naturaleza ¿Cierto? Por lo general Escuchamos Cosas buenas De Dios Y agradables Y escuchamos Que Dios es Paciente Que es misericordioso Que Dios es Perdonador Sana nuestras Enfermedades Suple todas Nuestras necesidades Y más aún Sabemos que Dios Nos ama Y nos agrada Escuchar eso Pero no debemos Olvidar hermanos Que también Dios Tiene otros Atributos Que también forman Parte de su carácter Por ejemplo Dios es un Dios Que se enfurece Y se enciende A ira Si Y la ira De Dios Hermanos Es indescriptible A nuestro lenguaje Humano No hay palabras Que puedan Describir La santidad De Dios Ni el amor De Dios Y tampoco La ira De Dios Dios es Fuego Consumidor Y dice La palabra Que Él no tendrá Por inocente Al que es Culpable Si no se Arrepiente Y dentro De esas Características También existe Otra Que es El odio Recuerde Es el rechazo Total a algo Esto es parte De la naturaleza De Dios Y así como Nadie puede amar Como Dios Ama Y nadie puede Tener misericordia Como Él la tiene Así también Nadie puede sentir Tanto rechazo A algo Como Él Por lo tanto Si yo soy Su Hijo Y si tú También eres Su Hijo Si Él ama Tú y yo ¿Qué vamos a hacer? Dígalo fuerte Amar Si Él perdona Entonces yo también Debo de Mire que revelación Si Él es Compasivo Entonces también Yo lo soy De tal manera Que si Dios Odia Si Dios Aborrece Si Él siente Rechazo total Por algo Yo también Lo debo De hacer Si o no Iglesia Es lamentable Que sucede Todo lo contrario Que las cosas Que Dios Más aborrece Son las que Más amamos Y las cosas Que Dios Más ama Son las que Aborrece Nuestra alma Que contradicción Que actuemos De esta forma Pues bien En relación A las cosas Que Dios Aborrece Porque hay que Dejarlos Cimentado En la palabra La Biblia Menciona Por ejemplo Que Dios Aborrece Dios Odia Dios No tolera Dios No le agrada La idolatría Es decir No La tolera Dios Rechaza Por completo La idolatría Y que es la idolatría Todo aquello Que ocupa El lugar De Dios Dios No Comparte Su gloria Ni su lugar Con nadie Dios Tiene que tener Siempre el primer lugar No es tu esposo Mujer Casada No es Tu esposa Varón Casado No son tus hijos Mujeres Que son más Aprensivas A los hijos No es El bombón El perrito Que tienes en tu casa O el gato No es tu carro No es tu casa No es el dinero Lo que más Y lo más importante Que debes tener Tu corazón Es Dios Dios ocupa El primer lugar Y cuando eso No sucede Dios aborrece Esa idolatría La tiene aborrecida Su alma Dice Dios no comparte Entonces su gloria Con nadie Porque el es el único Y verdadero Dios El es el único Digno de adoración Nadie más Proverbios 6 16 Dice También la palabra Que Dios aborrece Que Dios ve con total desagrado Número uno Los ojos altivos Las personas orgullosas Dios aborrece La lengua mentirosa Y es que una mentira Es una mentira Pero es que Y viene una pregunta Mi hermano ¿Por qué razón mentimos? Mentimos Para salvarnos Mentimos Para guardarnos Mentimos Por conveniencia Mentimos Para sacar provecho Mentimos Porque nos conviene Dice que Dios Aborrece La lengua mentirosa El cristiano Mi hermano Debe de caracterizarse Por una vida De integridad Y que difícil Es vivir En integridad Y más En estos tiempos Y cuando no es así Dice que Dios Aborrece A esos ojos altivos A esa lengua mentirosa A las manos Derramadoras de sangre El corazón Que maquina Pensamientos De iniquidad Aquellas personas Que están Todo el tiempo Pensando en lo malo En lo malo En lo malo Los pies presurosos Para correr al mal El testigo falso Que habla mentiras Y el último Dice la Biblia Que Dios aborrece Es el que siembra Discordia Entre hermanos Es aquel que pone En amistades Unos contra otros Y eso se aplica En el matrimonio En la familia Y en el ministerio Y en el trabajo Todas aquellas personas Que son llevadas Por su impulso A hablar mal De otros Y a sembrar Discordia Dice la Biblia Que Dios Los aborrece Todo esto Le produce Náuseas A Dios Pero sin lugar A dudas Y conforme A lo que dice La Biblia Lo que más Aborrece Dios Y no lo puede Soportar Es el pecado Es lo que más Aborrece Dios ¿Por qué? Porque Dios Es un Dios De toda santidad Él es un Dios Puro Él es un Dios Recto Verdadero Y en su presencia No puede Haber pecado Y las veces Que llegó A manifestarse El pecado En su presencia Él tuvo Que tomar Acciones Respecto a eso Por ejemplo En la eternidad Cuando aquel ángel Extraordinario Llamado Luz Bella Se enalteció En su corazón Y buscó ser igual A Dios Dios tuvo Que emprender Acciones ¿Cuál fueron Las acciones De Dios? Dios tuvo Que expulsar Tanto a Satanás Como a los ángeles Rebeldes Las mismas acciones De parte de Dios Se dejaron ver En el huerto De Edén Cuando Adán Y Eva Vivían en comunión Con Dios Todo estaba Perfecto Pero en el momento En el que aparece El pecado La desobediencia De Eva Y de Adán Llevaron a Dios A emprender acciones Y Dios los tuvo Que sacar Del huerto De Edén Cuando llegamos A Génesis Capítulo 6 Dios tampoco Toleró El pecado De toda una Generación De maldad Y dice Que esa maldad Llegó a tal grado Que Dios decidió Exterminar al hombre Y a todo ser viviente A través del diluvio Lo mismo Vemos hermanos Que tampoco Dios Pasó por alto El pecado De ninguno De sus siervos De ninguno Ni aún De aquel hombre Llamado Conforme al corazón De Dios Su nombre ¿Cuál fue? David Ni en él Y nos damos cuenta Que desde la sentencia De Génesis Hasta la advertencia Final de Apocalipsis Dios no soporta El pecado Se espera entonces Que también nosotros Lo hagamos Ahora bien Yo quiero hacer Una pregunta Porque si Se trata de Aborrecer el pecado O de odiar el pecado La pregunta es ¿Qué es el pecado? Bueno El pecado Se describe Como una ofensa Es una transgresión Es quebrantar Es cruzar Es pasar Los límites Establecidos Siguiente pregunta ¿Qué se quebranta O qué se ofende? En este caso La ley de Dios Todo lo escrito En la Biblia En el área moral El pecado El pecado entonces Podemos decir Que es la infracción De la ley De Dios Que si tú y yo Tenemos al Señor Como Rey de nuestra vida Entonces nuestra vida Debe de estar gobernada Por sus leyes ¿Cierto? Porque el no respetar Esa ley Hermanos Se convierte en una falta O pecado Así es En una ocasión Alguien me dijo Es que Irán Yo no pedí Leyes morales A mí no me interesa Claro Era una persona Que no creía en Dios Dice A mí las leyes de Dios Y las leyes morales A mí No me afectan No tienen ningún valor Para mí Y no tengo Por qué obedecerla Soy libre Bueno Yo le respondí Vamos a utilizar El sentido común ¿Estás de acuerdo? Sí Ok Ninguno de nosotros Pedimos leyes Cierto Nadie las pidió Sin embargo Las leyes nos gobiernan Aunque digamos Que no nos interesan O que nuestra mente Queremos ignorarlas Ahí están Y el no respetar Una ley Trae consigo Consecuencias Lo mismo sucede En el aspecto espiritual Dios que es perfecto Y que en su esencia Es un Dios de orden Él estableció Las leyes Para preservar Ese orden Por lo tanto Las leyes Que Dios estableció Rigen Un orden Perfecto Por ejemplo Las leyes De la física Por citar una de ellas La ley de la gravedad Sabemos que todo Tiene que Bajar Otra ley De la física A toda acción Le corresponde Una reacción Ahí está Forma parte De nuestro entorno Y de nuestra vida Pues lo mismo Sucede En el área espiritual Y moral Dios estableció Leyes Que nos gobiernan Y mantienen El orden moral En cada uno De nosotros Ahora bien Consideremos esto Síganme La línea De pensamiento Dios en su sabiduría Puso nosotros La capacidad De elegir Y de tomar Decisiones Cada uno Tenemos esa libertad Ya sea para Decidir bien Pero también Hay quienes Deciden por lo malo Si no tuviéramos Esa capacidad Hermanos Seríamos entonces Como robots Programados Para obedecer Y Dios No creó Robots Ni en el cielo Ni en la tierra Porque aún en los cielos Los ángeles Espirituales Que están con Dios Tuvieron voluntad Propia para elegir Sigo a Dios O sigo la rebelión De Satanás Ellos eligieron Ellos también eligieron En el momento En que deshonraron Sus cuerpos Celestiales Para mezclarse Con las hijas De los hombres Ellos tienen Voluntades Y tienen la capacidad De elegir También nosotros Fuimos creados Así Con capacidad De elegir Y tenemos Dentro de nosotros Una conciencia Moral Que no puede ser Adulterada Y no puede ser Quitada La conciencia Viene de dos palabras Con Dentro Ciencia Conocimiento Y escucha Esa conciencia Dios La colocó En cada ser humano Y aunque nunca Haya escuchado La palabra de Dios Él sabe Dentro de sí Lo que es bueno Y lo que es malo Cuando tú ves Los programas O documentales De National Geographic Puedes ver ahí Las tribus Que están En ciertas partes Del mundo Donde no hay Palabra de Dios No hay evangelio No hay nada De eso Sin embargo Ellos Saben distinguir Lo que es bueno Y lo que es malo Castigan al que roba Al que se va Con la mujer De su Mismo de la tribu Al que hace algo malo Lo castigan La pregunta es ¿Quién les dijo A ellos Que era bueno Y que era malo? La conciencia ¿Y quién puso La conciencia? Dios hermanos Dios Entonces Así mismo está El orden Están las leyes Aunque nosotros No queramos Respetarlas Ahí están Y no por el hecho De que no tengamos El conocimiento De la ley Quiere decir Que estemos Exenta de ella Le voy a poner Un ejemplo Es como si Alguien llega A un estacionamiento Y en la parte Del piso Dice ahí Exclusivo ¿Cómo le dice A quién? Se me fue la palabra ¿Cómo? Discapacitado ¿Verdad? Y está el letrero azul Y usted llega Y se estaciona Y llega el policía Avial Y se lleva su coche Porque estaba Infraccionando una ley Usted no le puede decir Señor oficial Es que yo no sabía Que era delito esto Y que se iban a llevar Mi carro Era una infracción Lo siento mucho señor Usted violó una ley Y tenemos que aplicarla Aunque usted no la conozca Y usted no la quiera aceptar O estamos como Las fotomultas ¿A cuántos cristianos Les han llegado Fotomultas? Pues a nadie Somos cristianos hermanos No, no se crea A mí me han llegado Fotomultas Y le voy a decir ¿Por qué? Porque recién Que las pusieron Las cámaras ¿Sí? Pues uno está acostumbrado Que las avenidas Son de 60 Pero oh sorpresa Hay avenidas de 50 Y como son de 50 La cámara está calibrada Yo digo que también Está mal calibrada Entonces Aunque no sepamos La ley Si la violamos Hermanos Nos va a llegar La fotomulta Y del Señor Que Él nos vio Allá en los cielos Cuando estábamos Haciendo cosas malas Y por el hecho De hacer las cosas Hermanos No nos va a exentar No podemos decir Yo no sabía Ninguna persona En el mundo Puede llegar Delante de Dios Y decirle Señor Yo no sabía Que esto era pecado Yo no sabía Que esto te ofendía ¿Por qué eres tan injusto Conmigo Dios? ¿Por qué me iré Al infierno Señor? Si yo no sabía El Señor responderá Claramente Y dirá En primer lugar Yo no mando A nadie al infierno Solitos se van Cada quien decide Por su propia voluntad Tú tenías Mi palabra Tenías a los pastores Tenías las iglesias Muchas veces Te hablé De una o de otra forma De tal manera Hermanos Que nadie puede decir A mí Dios nunca me habló Porque Dios habló Siempre al corazón Y cuando estén allá Nadie podrá decir Es que yo no sabía La conciencia moral Hermanos Indudablemente La puso Dios Y es una evidencia De su existencia Y nos dice Lo que es bueno Y lo que es malo Aunque el hombre No lo quiera reconocer Ahí están Empecemos por un momento En esto ¿Por qué Dios estableció leyes? ¿Por qué? Para que exista un orden Y ese orden Aplica en todo En la eternidad En el universo En la tierra Se establecen leyes Para que todo Tenga un orden Y el quebrar Entonces cualquier ley Sea humana Física Tendrá consecuencias Tendrá consecuencias Y más Presta atención Si hablamos De quebrar Una ley espiritual Habrá consecuencias Y esta es una De las razones Y voy a comenzar Enumerándote Algunas razones Del por qué Es importante Odiar el pecado Con toda tu fuerza Mis hermanos La primera razón Del por qué Debemos aborrecer El pecado Con toda nuestra fuerza Es porque nos hace Enemigos de Dios ¿Alguien le gustaría Tener a Dios Por enemigo? Levanta su mano Es más Si tú le dices A los que no conocen A Dios Oye ¿Tú quieres tener A Dios como enemigo? No, no, no Pero no quieren cambiar Entonces La primera razón Del por qué Debemos aborrecer El pecado Es porque nos hace Enemigos de Dios Segunda razón Es porque el pecado Afecta Y destruye Toda nuestra vida Incluye Matrimonio Familia Afecta Tu trabajo Tus relaciones Personales Con los demás ¿Por qué no te la puedes Llevar bien Con los demás? Por el pecado Porque si tenemos A Cristo Tenemos comunión Unos con otros ¿Sí o no? Si empiezas mal Y sigues mal El resultado es Terminarás mal Por causa del pecado Por causa del pecado Mucha gente No puede avanzar Está estancada Nada le sale bien Comienza un negocio Comienza un nuevo trabajo Comienza proyectos nuevos Y no le salen bien Porque no hay bendición De Dios Porque está en pecado Es como aquel canto Que cantamos aquí Que dice ¿Cómo podré Señor Pedir Que nos bendigas Si vivimos en rebelión? Dios no puede bendecir Cuando hay rebelión Cuando hay pecado Eso destruirá Todo lo que eres Arrasará Determinantemente Con toda tu vida Mi hermano Tercer razón Del por qué Debemos aborrecer El pecado Es porque Si no lo hacemos Te puede llevar A la muerte En el caso De algunos Es de manera literal Dice la Biblia Que la vida De los impíos Y los que hacen maldad Sus días son acortados Mueren antes de tiempo Por consecuencia De sus acciones Por ejemplo El ladrón Que entra a robar A una casa Que asalta Un banco Muchas veces Es abatido Por los mismos policías Tuvo que morir Por causa de su pecado Cuando no había necesidad De terminar así No había necesidad Hermanos Y muchos mueren así Y no solamente Un ladrón Por ejemplo Un adicto a las drogas Que por causa De su pecado Muere de una sobredosis Antes de tiempo Bueno Usted sabe La mayoría La noticia de la semana Fue que se murió El hijo de un famosísimo Cantante Y cuando entrevistan A su esposa Que salió ayer O antier La entrevista Ella dice Es que él tenía Un problema Muy serio Con el alcohol Y eso Lo llevó a la muerte Que necesidad Todo por qué Por causa del pecado Si Lo mismo va a suceder Cuando violamos Los mandamientos De Dios Hermanos Habrá consecuencias Por malas decisiones El que roba El que mata El que miente El que adultera Hay consecuencias Dice la Biblia Que el que adultera Heridas y vergüenzas Llevará durante Toda su vida Y su afrenta Nunca le será borrada Odiemos al pecado Con toda nuestra fuerza Porque si no lo hacemos Seremos esclavos Del pecado Juan 8.34 Dice Todo aquel que hace pecado Esclavo del pecado Es No somos libres Somos esclavos De aquello Que tanto amamos Fuera de Dios Y puede ser La adicción Eres esclavo Del teléfono Muchos Y lo voy a decir Y está fuerte hermanos Pero hoy En la iglesia Muchos son esclavos De la pornografía Pecado Inmoral Que tiene a muchos Esclavos Y no se quieren Arrepentir La esclavitud Hermanos A una adicción Produce miseria Y tarde o temprano Te va a destruir Por completo Por esa razón Hay que odiar El pecado Proverbios Capítulo 5.22 Dice Prenderá al limpio Sus propias Iniquidades Y retenido Será Con las cuerdas De su pecado Él morirá Por falta de recorrección Y errará Por lo inmenso De su locura Una vez un joven Me dijo Es que yo no puedo Ser libre De mi adicción Soy adicto A la pornografía Soy adicto No puedo No puedes O no quieres No puedo Sabes por qué No puedes Porque se cumple Lo que dice Este proverbio Prenderán al limpio Sus propias Iniquidades Y retenido Escuche Esta palabra Retenido Es como si Ataras a una persona Con una soga Retenido será Con las cuerdas De su pecado Porque no se quiere Arrepentir Por eso no puede salir Debemos odiar El pecado Porque nos va a llevar Lejos de Dios Y nos va a impedir Estar con Él Dice la Biblia Que no podemos Errar Dice Ni los fornicarios Ni los idólatras Adulteros Afeminados Usted conoce la lista Nadie de estas personas Podrán heredar El reino de Dios Por causa del pecado Y la última advertencia La más fuerte de todas Es Romano 6 23 Que dice Que la paga del pecado Es muerte En otras palabras Es la separación Eterna de Dios Recordemos Satanás fue separado Los ángeles rebeldes Fueron separados Adán y Eva Fueron separados Todo ser humano Que Viva en pecado Que no se arrepiente Su alma Será separada Eternamente De Dios Y esto es Indescriptible Hermanos Un tormento Que no tenemos Ni idea Ni siquiera Al leer En la palabra Donde dice Que el gusano De ellos Nunca muere Que la flama Eterna Nunca se apaga Eso es lo de menos Lo más fuerte Es que Dios no estará ahí Y esa alma Que va a estar En el infierno Jamás Podrá Ver a Dios ¿Te imaginas eso? Por toda la eternidad Sin un regreso Sin una segunda oportunidad Sin más misericordia ¿Todo por qué? Por causa del pecado Porque no se quiso Arrepentir Damos gracias Que Dios envió A Cristo Jesús Que ha desecho Las obras Del diablo Dice Juan Primera de Juan 3.8 Dice El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Pero tenemos Esperanza Y ayuda Hermanos Dice Pero para esto Apareció El Hijo de Dios ¿Para qué apareció El Hijo de Dios? Para deshacer Las obras Del diablo Hermanos Gloria a Dios Porque para eso Vino Cristo Hermanos Para deshacer Las obras Del diablo Para publicar Libertad A los cautivos En Él Somos libres ¿Libres de qué? Libres del pecado Libres de la condenación Libres de toda maldición De toda esclavitud ¿Cuántos Somos libres? Ay hermano No me asuste ¿Cuántos Somos libres? ¿Sí? ¿Cuántos Somos libres? Amén Hermanos Denle un aplauso De la banza Por su libertad Hermanos Libres Por la fe En Cristo Jesús Es una convicción Cada vez que usted Escuche una verdad Bíblica Desde este lugar Hermano Denle un aplauso De la banza Al Señor Amén Así sea Y le damos Gloria al Señor Por la que estamos Recibiendo La palabra De Dios Tengamos cuidado Hermanos De no coquetear Con el pecado No juegues Con el pecado Dice el proverbio Tomará el hombre Fuego en su seno Sin que sus vestidos Ardan La respuesta Es no Se va A quemar El que juega Con fuego Que dice el refrán Popular No me lo sé Pero eso le pregunto Se quema Bueno así dice El proverbio 50 mil 500 Tengamos de no Jugar con el pecado Hermanos Tenemos que odiarlo Que no le pase Lo que le sucedió A Sansón Que por jugar Con las tentaciones Cayó en pecado Y terminaron sus días Antes de tiempo ¿Cuál fue el final De Sansón? Ciego Deshonrado Ante los hombres Miserable Y murió Finalmente Aplastado Al derribar Aquella casa Donde estaban todos Cuando no había Necesidad De que esto ocurriera Dios lo había levantado Como un libertador Pero por hacer esto Hermanos Murió de esta De esta forma Nosotros Si jugamos Con el pecado Si jugamos Con las tentaciones También podemos Terminar igual Podemos terminar Ciegos por el pecado Podemos terminar Deshonrados Ante Dios Y ante los hombres Podemos terminar Miserables Y aplastados Por el pecado Yo no quiero eso Yo no quiero eso Por eso quiero Aborrecer el pecado Con todas Mis fuerzas Permíteme mencionarle Y con eso termino Algunos consejos Algunos consejos Que nos van a ayudar A mantenernos firmes Y a odiar A rechazar Aborrecer el pecado Con toda nuestra fuerza Algunos que pueden decir Es que está bien difícil Yo hablaba con mi hijo En esta semana Le dijo Papá Es que es bien difícil Resistirme A las tentaciones Es bien difícil Mantenerse En un mundo así A mí también Se me antoja Irme con mis amigos A mí también Se me antoja Hacer muchas cosas Que ellos hacen Le digo Hijo Necesitas agarrarte De Dios Y le dije Y estaba preparando Yo este tema Y le dije Necesitas aborrecer El pecado Con toda tu fuerza Necesitas odiarlo Necesitas sacarlo Necesitas matar A Malek Que simboliza El pecado En tu corazón No lo dejes vivo Mátalo Antes de que vuelva A renacer Acaba con él Entonces Número uno Un consejo Para aborrecer El pecado Esforcémonos Lo más que podamos Cada día Por conocer a Dios Profundice en su palabra Vea la palabra Yo le decía a él Hijo Necesitas ir a Ir a la palabra Ve lo que él demanda Conócelo cada vez más Y entre más Conozcas a un Dios Santo Te llevará una santidad Entre más Conozcas a un Dios Íntegro Te llevará una integridad Entre más Conozcas a un Dios Fiel Te llevará la fidelidad Conoce a Dios Humíllate delante de él Cuando no tengas fuerzas Siguiente consejo Consideremos el sacrificio De Cristo en la cruz Pensemos en lo que costó Nuestra salvación Hermanos Cada gota de su sangre Cada látigo Esa corona de espinas Que le pusieron en su cabeza Por el perdón De nuestros pecados De tal manera Que amemos a Cristo De tal forma Que odiemos Aquello que causó su muerte Que causó la muerte de Cristo El pecado Tercer consejo Tengamos un deseo intenso De parecernos cada vez más a él Yo quiero parecerme más a ti Señor Esa es mi oración De cada mañana Señor quiero parecerme más a ti Hazme a tu imagen Hazme como el barro Señor quita todo lo que estorba de mí Envía tu fuego consumidor No quiero nada humano Quiero todo lo espiritual Esa es una guerra hermanos De cada día Cada día Parecerme más a él Y cuando más te quieras parecer a él Más vendrá la aflicción Más vendrá la tempestad Más vendrán las calamidades Porque de esa forma crecemos Y nos parecemos más a él ¿Cuánto lo queremos? Meditemos en todas sus bondades Que él nos ha dado Como su fidelidad Dios ha sido bueno contigo Ha sido fiel Te ha sostenido Te ha dado Las más abundantes riquezas De su gracia Te ha dado el perdón de pecados Te ha dado un lugar en el cielo Y ahora tu nombre Está escrito en el libro de la vida Y eso Debe ser una causa Para decir Señor Yo quiero aborrecer el pecado No quiero perderme eso Meditemos en sus bondades Consideremos la plenitud de gozo Que tenemos Estando en su presencia Hermanos Tenemos que deleitarnos En su presencia Mira Yo te garantizo Mi hermano Que en el momento En el que tú Te encuentres débil Flaquees en la tentación Y recurras a Dios Y vayas con Él Y te humilles Y dices Padre Estoy siendo tentado Ayúdame No quiero caer en la tentación Te aseguro Que Dios te va a ayudar Pero si no lo buscamos Si no oramos Si no vamos con Él Si no lo conocemos ¿Cómo recibiremos esa ayuda? Pensemos también Otro consejo También en el tormento Que van a sufrir Aquellos que estarán En una eternidad Sin Dios Por causa del pecado Yo no quiero estar En el lago de fuego Ese lugar No fue preparado Para el hombre Fue preparado Para Satanás Y sus ángeles Pero por causa De la desobediencia Dios tuvo que mandar Al hombre ahí Por su rebelión Y por su pecado Y por su corazón Arrepentido Piensa en ese lugar De tormento Y Señor Yo no quiero estar ahí Yo me quiero guardar Siguiente consejo Medite en el dolor Y en la vergüenza Que produce el pecado Ya no digamos Hablando de lo humano Porque la vergüenza Puede ser pública O ante los demás La vergüenza Que te produce Delante de Dios El asunto Es que como no vemos A Dios A veces no nos da vergüenza Lo que hacemos Piensa en el dolor En la vergüenza Que produce el pecado Siguiente Entreguemos nuestra vida Completamente a Jesús Como nuestro Señor Entrégasela a Él Ríndete a Él A su gobierno A su señorío A su ayuda Siguiente Semos dispuestos Cada día A la negación De nuestros deseos Sometamos nuestra vida A su autoridad Señor Sé tú Siguiente No justifiquemos El pecado Antes de hacerlo Más bien Acabemos con Él Antes de cometerlo Lo voy a repetir No justifiquemos El pecado Después de hacerlo Más bien Acabemos con Él Antes de cometerlo Siguiente Dependamos de Cristo Y su fuerza Recordemos que Vencer al pecado Es una batalla espiritual De todos los días No es mía Es de Él Y si Cristo Yo le dije a mi hijo También Hijo Si Cristo Ya venció Venció al pecado Él llevó Una vida Perfecta Esa Esa ganancia Que Él tuvo Esa vida Perfecta Esa victoria Sobre el pecado Él ya te la dio A ti No tienes por qué Vivirla tú Entonces yo me tomo De esa promesa Señor Tú ya peleaste Mi batalla Tú ya venciste Al pecado Y yo me tomo De esa promesa Señor Ayúdame Que seas tú En mí Y no yo Procuremos Mantener tiempos De intimidad Con Él Por medio De la alabanza La alabanza Es poderosa Mis hermanos ¿Cuántos dicen amén? La alabanza Es poderosa Es un arma de guerra Que nos va a ayudar A pelear las victorias Y otro Y gloria Y mientras cantamos Mis hermanos Ahí está El pasaje De Josafat No peleen No hagan nada Solamente alaben Mi nombre Yo me voy a glorificar Y voy a pelear Por ustedes Mantengamos límites A todo aquello Que nos puedes poner A una tentación Pon muros de protección En una ocasión Llegó un señor Porque no era cristiano Todavía Y me dijo Yo tengo problemas Con ir al gimnasio ¿Cómo? Si dice Es que Cada vez que voy al gimnasio Mis ojos se van Se deleitan No puedo parar Pues no vayas al gimnasio Pero pues Pero que A ver Cómprate una caminadora Cómprate cosas en tu casa Y haz ejercicio en tu casa ¿Para qué te expones A la tentación? Si no puedes con ella Y si sabes que es una debilidad Córtala de tajo ¿Para qué te expones? Entonces Si eso no me beneficia Y es para mí una debilidad No lo hago No me expongo No voy al gimnasio No alimentemos Nuestros deseos pecaminosos Más bien hay que dejarlos Morir de hambre Tú matas a un ser viviente Dejándolo de alimentar Por eso Pablo dijo No provean Para los deseos De la carne Deja morir Eso Si te produce una tentación Ir al gimnasio No vayas Si para ti Es una tentación Tener tiktok Borra tu cuenta Ya la borré Pero a la semana La vuelvo a activar No proveas Para los deseos De la carne Si sabes que algo Te debilita No lo alimentes Entre más alimento Le des a la carne Más grande y poderosa Alguien le llamó La bestia que vive Dentro de nosotros Porque es una bestia Insaciable Que conducirá siempre A lo malo Al pecado No proveas así Siguiente Escudriña tu corazón Cada día Y mantente limpio Delante de Dios Arrepentimiento constante Hermano Constante Todos los días Pongamos las cosas La mira Las cosas de arriba Y no las de la tierra Pensemos en la gloria eterna Que vamos a tener Si resistimos Si somos fieles Pidamos la llenura Del Espíritu Santo De Dios Cada mañana Para que seamos controlados Por Él Si tú sales Hermano Cada día Sin haber orado En la mañana Tus primeras horas Son de Dios Él ocupa el primer lugar Ya lo dijimos Y en primer lugar Incluye tu primer tiempo Al despertar Señor Dale alabanza a Dios En cuanto abra los ojos Humíllate Allí en un lado De tu cama No sé Busca a Dios Y no salgas Sin la protección de Dios No salgas Sin la llenura Del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame ahora Ahora Mañana Señor Ayúdame ahora Espíritu Santo Todos los días Todos los días Hasta el fin Y por último Hermanos Amemos a Dios Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Porque amando a Dios Odiaremos Y rechazaremos El pecado Con toda nuestra fuerza Amén Que Dios nos ayude hermanos Porque la cosa está Difícil Pero con Él Todas las cosas Son posibles Amén Eso Gloria a Dios Gloria a ti Señor Le invito a que se ponga De pie mi hermano Por favor Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Yo estoy convencido Que si yo Preguntara en este momento Cuantos aquí Tenemos esas luchas Todos los días De Vivir en santidad Para Dios De guardarnos De vivir Para Dios Creo que todos Levantaríamos la mano Porque es una lucha constante Es una lucha constante Todos los días Y el aborrecer El pecado hermanos El odiarlo Con toda nuestra fuerza Es un acto De la voluntad De cada uno de nosotros Por eso Dios Te otorgó Ese privilegio Que tuvieras libertad De hacerlo así Decir Señor Yo me resisto Yo no quiero caer En la tentación Necesito que me ayudes Quiero agradarte Señor en todo Y que tú seas glorificado En mi vida Señor Y hasta el último Aliento que me des En este mundo Pueda entonces Señor Honrarte Hasta el último momento Y que puedas encontrar En mí un corazón Íntegro Un corazón Limpio Porque dice la palabra Que los de corazón limpio Verán a Dios ¿Quieres ver a Dios? Levanta tus manos A ver y dile Señor ¿A quién iré Si no es a ti? En mis debilidades Señor En mis necesidades Eres tú Señor Quien me ayuda Tú me has hablado El día de hoy Señor Acerca de Aborrecer lo que tú aborreces Y quiero hacerlo Señor Quiero Quiero aborrecer lo que tú aborreces Y amar lo que tú amas Pero yo no voy a poder Solo Señor Necesito la ayuda De tu Espíritu Tu Espíritu Santo Que muere en mí Por eso levanto a ti Mis manos Señor En señal de Dependencia De rendición Que tú me ayudes A librar mis batallas Cada día Señor Que me guardes De la maldad de este mundo Que guardes a mi esposa A mis hijos Y que pueda honrarte Señor Que pueda Señor Aborrecer el mal Y amar el bien Como tú así lo demandas Ayúdame Señor Quiero estar el día de mañana Contigo Quiero recibir tus bendiciones De lo alto Y que no sea por causa Del pecado Que no la reciba Es difícil Sí Pero no es imposible Tú me ayudas Señor Quiero vivir para ti Dile con tus palabras Señor Quiero vivir para ti Dile Quiero vivir Señor Agradándote a ti Quiero vivir Señor En santidad Y que en mi caminar Y que en mi caminar Yo viva con temor Te amo Te amo más y más Te amo más y más Eres mi Dios Una vez más Dile conmigo Quiero vivir Quiero vivir Señor Agradándote a ti Quiero vivir Señor En santidad Y que en mi caminar Yo viva con temor Yo viva con temor Te amo más y más Eres mi Dios Eres mi Dios Yo viva con temor Y que en mi caminar Y que en mi caminar Quiero vivir con temor Y que en mi caminar Yo viva con temor Te amo con temor Te amo más y más Te amo más y más Eres mi Dios Levantemos las manos Si tiene mi vida Señor es tuya Mi vida es para ti Hoy me consagro Cansado estoy de ser Mi voluntad Me rindo a ti Me entrego a ti Quiero vivir en ti Señor Me rindo a ti Me entrego a ti Y quiero ser tu voluntad Tu voluntad Quiero agradarte Señor Quiero agradarte Señor Adorecer lo que tú aborreces Y amar lo que tú amas Y honrarte con mi vida Jesús Honrarte a ti Gracias Señor Vamos a dar un aplauso De gratitud Y de alabanza A nuestro Dios Gracias Señor Por confrontarnos Y por edificarnos Con tu palabra Señor En esta noche Toda la gloria Es para ti Jesús Señor Desde que tú amas